Si te preguntas que hace esta gente Marchando por las calles y están locos de la mente No son dementes ni delincuentes Se hartaron del cinismo de un gobierno insolente Educación, más atención Si oyen gritos de guerra se levanta una nación Ante la acción, la reacción Maltratas a mi gente y viene una revolución No existe el miedo, ya no hay sedantes Están por todas partes, se oyen pasos de gigante Este es el pueblo con mano dura Y se llegó la hora en que sacamos la basura Yo marcho por un mejor futuro Yo marcho por nuestra dignidad Yo marcho por amor a mi patria Yo marcho por mi gente y mi ciudad Oiga señor, no sea insolente Si tanto prometió debe cumplirle a nuestra gente Son tantas cosas las que nos matan Y para completar un pillo con saco y corbata Esta locura merece una explicación No te hagas el pendejo ¿De qué me hablas viejo? Yo marcho por un mejor futuro Yo marcho por nuestra dignidad Yo marcho por amor a mi patria Yo marcho por mi gente y mi ciudad Educación, más atención Si oyen gritos de guerra se levanta una nación Yo marcho por un mejor futuro Yo marcho por nuestra dignidad Yo marcho por amor a mi patria Yo marcho por mi gente y mi ciudad Yo marcho por las voces que han callado Yo marcho por mi agua en Santo Urbán Yo marcho por quien no puede hacerlo Yo marcho ante la desigualdad Yo marcho por la pensión de mis viejos Yo marcho por salud y bienestar Yo marcho por la vida de los niños Ya siento a mi Colombia despertar Despierta patria Circa Barret Subtitulado por Jnkoil